qué tal compañeros buenos días buenas tardes o buenas noches vamos a trabajar en esta link o navigator 2005 5.4 quiero mostrarles o decirles sobre este vídeo que voy a hacer es de cómo puedes prender tu camioneta directamente cualquier for expedition o link o navigator cuando no quiere dar marcha muchas de las veces es la caja de fusibles que se encuentra en el tablet acá bueno está cerrada miren me la cerraron pero pues aquí está la llave el detalle está que en este caso tiene batería nueva nomás da un clip verdad hace un clip está dañada la marcha quiero que como descubremos que está dañada la marcha tomamos nuestro un desarmador al darle llave nada más hace un clip el clip que ahorita va a ser cuando yo le dé pero vamos a suponer que yo les voy a mostrar las dos cosas una cuando no quiere prender y descubres que el problema efectivamente es la marcha cuando la marcha está quemada desde aquí no la vas a poder prender pero si no estuviera quemada desde aquí la marcha haría tatatatata ahora vas a unir el desarmador desde este cable que viene aquí este que baja con el chiquito ahora sí que vas a unir el chiquillo mira fíjate bien vamos a ver si puedo puedo demostrarte bien ahí miren fíjense lo que voy a hacer y miren hace chispas no hace nada si la marcha estuviera buena estuviera estareando tatatatata tatatata ahora si tú dejas la llave puesta y abierto el switch la camioneta prendiera con la llave puesta miren pero aquí la marcha está quemada entonces no la vas a poder prender hasta que no cambies la marcha si la marcha estuviera buena ya hubiera prendido ya hubiera estareado y te evitas de cambiar bueno eso es para que llegues a algún lugar y puedas reemplazar tu caja de fusibles o algo eléctrico que fuera de allá del del inicio al switch verdad entonces desde aquí que te digo que desde ahí la puedes prender desde esta parte ahorita vamos a cambiar la marcha no da no hace nada así que regresamos vamos a cambiar la marcha y ya mirarás cómo es que la voy a aprender con la marcha nueva verdad que con la marcha nueva obviamente ya va a aprender de allá pero este vídeo se trata de que si tú tu marcha estuviera buena desde ahí podrías prenderla en dado caso que tengas un problema en la caja de fusibles esto lo puedes hacer en cualquier Ford Expedition en cualquier Ford F-150 o Lincoln Navigator encontrar la marcha tú nomás te tienes que enfocar en dónde está la marcha o motor de arranque ahora dónde se encuentra el motor de arranque todos los carros lo traen alrededor de la transmisión aquí lo tienes que venir a buscar por si tú eres nuevo y no sabes qué es una marcha dónde está la marcha el motor de arranque tú tienes que mirar algo como esto algo que es boludo y dónde está el cableado algunos no no puedes mirar esto simplemente está el cableado y a ese cableado tú le puedes pasar corriente con un cablecito de aquí aquí como que lo tocas tantito y vas a mirar lo que va a pasar si estaría o no miren en este está completamente muerto así que regresamos pues bueno muchachos continuamos la segunda parte yo ya puse la marcha ahora te quiero enseñar cómo es que tú la debes de prender en dado caso que el problema no fuera la marcha y fuera cuestión de la caja de fusibles ahorita ya la camioneta ya prende no hacía nada de aquí no daba no hacía ningún ruido y le daba y le daba y no hacía nada pero el problema era la marcha pero en otra ocasión puede ser la pura caja de fusibles en ese caso dejas el switch abierto ahí yo la puedo ir a aprender desde allá ok con atención en esto que es lo que vas a hacer la camioneta y va a aprender mira ahorita tengo el switch abierto o sea la llave está puesta si tú quitas la llave y vas ahorita a la marcha nomás va a estarear va a ser tata 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 pero si lo hacemos con el switch abierto podremos prender la camioneta ok únicamente teniendo la llave entonces dejamos el switch abierto y nos vamos a ir hasta allá a donde está la marcha ya miraron que la marcha estaba quemada pero en este caso se trata de cómo prenderla si tuvieras un problema en la caja de fusibles así que venemos en esta parte de aquí y aquí vamos a tocar esto mira chécate esto el vídeo estará titulado cómo prenderla directo esto lo puedes hacer en una expedición desde el 2000 desde el 97 hasta el 2008 o cualquier tipo de marcha que esté con este movimiento mira chécate esto aquí ahí la aprendemos directamente ahora yo no la puedo apagar de aquí tengo que irla a pagar de allá así que nos vamos a apagar la de allá para que veas y también cómo desengañarte de que el problema es la marcha mira muchas de las veces la gente piensa que es la marcha cuando está dando marcha por ejemplo ahí la voy a apagar la camioneta mientras la camioneta esté haciendo tata 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 descarta que la marcha esté jodida o esté dañada ok si no da marcha el problema puede ser la marcha o puede ser la caja de fusibles o el relay o fusible o que no que la batería esté completamente descargada ok en este caso voy a dejar la llave quitada nos vamos a ir allá y quiero que veas qué onda así vas a descartar que tu marcha esté buena recuerda pasarle corriente o saber que tengas una una batería en buen estado entonces ahora venemos a la parte de abajo no va a aprender pero desde aquí te das cuenta que tu marcha está buena si no hace ningún ruido como en el principio del vídeo quiere decir que la marcha está dañada pero mira aquí irá fíjate nada más si miran eso eso indica que la marcha está buena no prende desde la llave no hace nada en tu camioneta no va a hacer nada pero la marcha va a estar buena muchas veces es el fusil el inicio switch es la llave o es la o es la la caja de fusibles internamente está el problema ya me ha me ha tocado que aunque cambie el relay intercambio el relay o fusible de la marcha en la caja de fusibles que está en el lado del pasajero sigue sin prender no hace nada no hace ningún clip no nada verdad no te quiero decir que todas las veces va a ser eso sino que va a ser la marcha la que esté jodida como lo que pasó al principio del vídeo entonces mira aquí nos desengañamos no vayas a hacerlo con el de arriba vas a hacerlo con estos dos mira estos dos de abajo recuerda que a veces traen un protector rojo se lo arrancas la marcha siempre va a estar alrededor de la de la transmisión en cualquier lado en cualquier carro camioneta tú unes un desarmador no te va a dar toques no tengas miedo en nada de eso no te va a hacer ningún toque mira aquí lo unes primero en este que hay luz constante este trae luz todo el tiempo tiene luces te grueso en este no hay luz entonces mira aquí lo vamos a unir unos tres segundos si tuvo si tú nada más se lo pones tantito no la podrás prender pero si se lo dejas pegado haber abierto el switch si va a prender entonces mira ahí está si ahorita vamos y abremos el switch pues la vuelves a aprender como si nada de ahí para que de una vez sepas de ahí te desengañas pues que la marcha está bien verdad digo que está que sí sí está bien o está mal como al principio del vídeo repito entonces ya sabes desde aquí la prendemos de hasta allá te lo voy a hacer por segunda ocasión dejamos el switch abierto y nos vamos allá así que desde allá tú haces el movimiento esta estaba quemada recuerda que estaba quemada yo pero yo traigo cajas de fusibles también cuento con cajas de fusibles para la expedición y la link o navigator entonces yo yo traía caja de fusibles pero también yo sé que el problema a veces hay que hacer el test no nomás es decir o el problema en la caja de fusibles cambia se la o eso no 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 porque no todas las veces es el mismo diagnóstico en este caso mira fíjate cómo la voy a aprender con bien atención pues listo muchachos de esa manera prendemos nuestro nuestra camioneta directo espero y te sirva la información te digo que esto implica en toda la f-150 desde el yo para mí desde el 97 hasta el 2008 verdad esta es una linko naviguero 2000 2005 5.4 verdad la cual tenía la marcha dañada esa marcha era reconstruida ya no era la original muchachos seguimos avanzando saludos a todos y cada uno de ustedes y pues ya saben que del diario les estaré contestando debido al conocimiento que tengo en la mecánica así que nos vemos en el siguiente vídeo seguimos avanzando saludos de nuevo y ahora sí le diré el cliente pare de sufrir